Son 36 agentes de tránsito nombrados por la gobernación del Valle del Cauja que estarán en las calles de 21 municipios del departamento regulando la movilidad. Inicialmente harán labores de sensibilización a los diferentes actores viales para que respeten las normas. Para decirle a todos los ciudadanos de estos 21 municipios que vean a los agentes de tránsito como unos amigos, que lo que van a ir a esos municipios es a salvar sus vidas. Entonces, pues en buena hora yo creo que la labor que estamos haciendo desde esta Secretaría nos va a dar muy buenos resultados a final de año. La Secretaría de Movilidad fue creada hace 10 meses por disposición de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien busca mejorar las cifras de siniestros viales que se registran en el departamento. Con estos anteriores reguladores, hoy agentes, veníamos haciendo unas campañas de capacitación y sensibilización con unos muy buenos resultados. Pues hoy podemos hablar de una disminución de un 8% de personas atendidas por siniestros viales en esos 21 municipios, lo cual indica que la labor se está haciendo. El cuerpo de agentes está conformado por dos supervisores y 34 agentes. Se espera que en las próximas semanas otros 19 funcionarios se incorporen a la dependencia para completar el grupo. Serían 55 agentes y dos supervisores. Hace 20 años el Valle del Cauca no contaba con un equipo que hiciera control a la movilidad. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a julio de este año, 530 personas han muerto en 8.831 siniestros viales.